¿Qué fue lo que pasó con el celular de vergüena? El celular de vergüena tiene que meter en una página privada. En esas páginas, si tú le metes en esas páginas, se pueden castigar. ¿Qué castigas se puede recibir? Se pueden cancelar, cancelar el teléfono. No puede permitir llamada, no puede emitir opciones. Los teléfonos se le piste el teclado. ¿Pero tú lo bloqueaste la primera vez? Lo lo bloqueaste, pero hoy se lo bloqueó otra vez. ¿Ahí porque ahora lo bloqueaste la segunda vez? No lo sé, pero que ya es un software o algo auténtico, tú sabes. ¿Pero tú lo quitaste la batería y lo apagaste? Sí, después de momento para ver si era eso, pero no era eso. ¿No era eso? ¿Pero la primera vez tú lo hiciste? No, no, la primera no. ¿En serio, por supuesto que te lo bloqueaste la primera vez?